¿Qué es el profesor? Y hacen un pequeño proyecto donde tú vas a ir a otras clases, le vas a dar a esos niños para sacarlos del peligro de las clases. Ustedes saben que la música es importante por muchas cosas. Desafoya el pensamiento, condona las emociones. Es una medicina para los niños. Y ustedes son los que tienen que ir a llevar esas medicinas a las personas que las necesitan. Y esa parte se llama proyección social. Cuando usted terminó ese programa bonito que se hace, junto con el profesor, usted hace una certificación a él, de que participaron, usted le entrega, de que participaron en ese pequeño encuentro musical que nos hicimos. Y eso se toma. Todo hay que evidenciarlo. Hay que registrarse, evidenciarse, con su actitud. Eso es proyección social. Ahora, si tú como músico que estás preparando, te invitan a ir a mi universidad, yo te invito para que tú me deleites con tu saxo, yo te entrego, ¿no? Yo te pago por eso. Eso se llama extensión universitaria. ¿Vieron? ¿No puede diferenciar? Parece lo mismo, pero no es un poco. Y eso tiene que estar hecho en un proyecto pequeñito, que se fundamente, que esté ahí. Cuando sales del concierto, de tu presentación, se le hace una pequeña entrevista, o se le hace una pequeña cuestionera a las personas sobre la participación de lo que tú has hecho. Se va, se va guardando todo eso en farmacéutico. No, no tiene nada que... No tiene nada que hacer en estudiantes. ¿Cómo? No, es que tú eres estudiante. Como estudiante, tú tienes que hacer la jurisdicción social con tus profesores. Con tus profesores. Es ir a servir a las personas a través de la música. No, puedes ir con tus compañeros y traer las evidencias, todo lo que el profesor te pide. Te puedes ir a los hospitales, a esos niños que están con cáncer, a hacer una actividad. Eso es proyección social. Cómo tú, a través de tu música, te llevas alegría a alguien que está necesitando de ti. ¿Quieres? Y eso también puede convertirse en una investigación. ¿Quieres? Y esa misma investigación te va a poder servir a ti. En el primer año vas trabajándola en una monografía primero, después un proyecto, y puede ser tu proyecto para graduarte como chuntesita, porque no se quiere. ¿Vieron cómo empieza todo el proyecto? Eso lleva un paso. Pero como bien le dije, cómo le pusimos un artículo que en todo el estudiante, ustedes son los protagonistas para poderse acreditar en el profesor de la Torre. No son los administradores, son ustedes. Si ustedes quieren, hay que empezar el proceso. Pero si el estudiante no quiere, no se puede porque ustedes son los dueños del proceso. ¿Alguna pregunta? ¿Todo quedó clarito? ¿Quieren participar del proceso? Sería bueno que lo tengan ahí escuchando y que lo tomen bien. Ahora bien, ustedes parece que son coquistas, pero cada uno de ustedes pertenece a un grupo de clases o no. Ustedes van a hacer esto que yo estoy haciendo, ustedes van a transmitir a sus compañeros. Ustedes tienen que ser los efectos multiplicados, a sus profesores. Y tienen que empezar a poner ya carteles, empezar un proceso de acreditación. Hay que empezar ya. Tenemos que acreditarnos para ser reconocidos con un certificado a nivel del Perú y del mundo. Ya no queremos más que digan somos los mejores. Sí, somos los mejores, pero con un certificado. Y entonces ustedes tienen que empezar a eso con nosotros. A empezar a componer canciones con respecto a la acreditación. Y luego también es innovación. ¿Se dan cuenta? Hacer un concierto de acreditación. Es un concierto. Ustedes que compositor, quiero cuando vuelven nuevamente, quiero a ver que digan acredito, es una música. Ya no estoy dando la idea. Y entonces empiezas a... Ya no estoy dando la idea, así que quiero ver si realmente es un compositor. Porque el compositor tiene que ser creativo. Él tiene que empezar a hacer ya un tel. música con respecto a esto. Muy bien, ¿algo más? Y eso que es el primer conversatorio, vamos a tener muchos más, porque estoy dispuesta a ayudarle para que me puedan lograr. Me gusta mucho trabajar con los jóvenes, porque los jóvenes son los tí. El futuro de una institución. Sin jóvenes es imposible. Ustedes son los que tienen la paz, esa energía de salir adelante, de hacer todo lo buscando. Y nos atrascan a nosotros con experiencias a lograr esas necesidades. Yo quisiera soñar con ustedes. Mis hermanos, recuerden que ustedes tienen un don que les han regalado. No cualquiera puede ser música. No cualquiera puede ser don. Eso es un regalo de Dios. Como regalo de Dios, yo no me puedo quedar con eso. Lo tengo que hacer que el mundo entero conozca de que Dios me dio un talento, un don, y lo estoy utilizando para ti, para la sociedad peruana ¿algo más que quieren saber? Normalmente, en estos procesos yo ya he tenido la oportunidad de estar en las mismas cosas de que se plantean unas cosas que no son comunes a nosotros. Por ejemplo, para realizar la calidad del proceso educativo, las preguntas, los sílabos están divididos en el miraje, quizás, por eso. Y en un curso de piano, es un paquete que solamente sirve de referencia para conocer el marco de la policía del repartorio, pero no puede programarse cada semana o cada clase en partes, ¿no? Como si se pueda hacer un curso peor. No hay problema con eso, porque la acreditadora cuando viene, tiene que respetar la naturaleza de la semana. No hay problema. Por eso que los evaluadores tienen que estar preparados para lo mismo. Por ejemplo, eso pasa con los militares. No va a tener el parque. Primero con el hipopeta. No, eso existe. Porque son procesos que son misteriológicos, porque son secuenciales, no se pueden dividir. Por eso es que hay una parte que se llama pero sí hay que ver un sílabo. Un sílabo que el estudiante al terminar ese piano uno, usted diga que debe durar la competencia tarde. Y al final usted tenga estrategia y como evaluar más. Pero sí tiene que haber un sílabo donde usted tiene la punta, porque si no, sería algo que no sea un cliente en el caso. Tiene que estar dos, tres meses porque los sitios tienen cuatro meses y no tienen más. Hay que ajustarse a eso. No, 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 no. Es que ya son cosas técnicas normales. Pero sí te pillan los uno, pillan los dos, decíste, y entonces usted sabe. Por ejemplo, es como, la música es igual que cuando el niño con el insacatear. El niño tiene un P y el artista es un Gaté. Pero ya cuando empieza, primero empieza y va avanzando y se puede registrar lo que hace, que no sé lo que hace, ahí se puede. Eso no es problema. Ustedes lo que sirven es poder ser de ayuda porque eso supone que ustedes que sean personas que tienen especialidades en lo que es la preparación de los materiales educativos para presentar de acuerdo a la naturaleza. Porque cada función de la empresa tiene especialistas en música, no lo va a evaluar cualquiera. Es especialistas en música que saben cómo va a un sílabo, cómo se la va a un sílabo, cómo se evalúa. No voy a evaluar una clase de piano como para una clase de saxo. Porque hay otros músculos que están en función que acá no es pura ojo humano y el saxo es otra forma es una parte del viento o lo que es acá. Entonces hay respiración, hay otros factores. Entonces esas cosas lo debe dominar la persona porque se visitan clases para ver si realmente lo que está enseñando a ese estudiante es realmente lo que tienen ahí que va a durar. ¿Alguna otra pregunta? Usted mencionó acerca de los intercambios con otros países con respecto a instrumentos que no sean del país. Por ejemplo, esto es un violín chino. En el caso de que yo quisiera hacer un intercambio digamos en China. Cuando estés acreditado vas a China, donde quiera que haya tu... Claro, pero ¿cómo saben que yo estoy a un nivel como para... Te hacen un examen. La universidad en la que yo quiero... Ellos mandan a un especialista cuando tú vas a pedir la visa de estudiante ellos te aburban y te ponen en el nivel que tú debes ir. O si no, te llevan sin ninguna evaluación llegas allá y te aburran en el nivel de que tú te pones. Así es. No hay ningún problema. Y no significa que por eso te vas a atrasar. Algunos dicen ay, yo estoy en quinto año y lo voy a atrasar. No, 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 es para que tú aprendas a mejorar las habilidades en tu instrumento no es que te vas a atrasar. Es para precisamente perfeccionar tu perfeccionar ¿tú perfeccionar? Aún si no hay maestros ni realmente nada con respecto a este instrumento. ¿Maestro dónde? Acá, en el Perú. ¿Y cómo estás estudiando si tú eres maestro? O sea, yo estoy estudiando realmente autodidacta y por medio de ayuda y por algunos extranjeros. ¿Y qué haces acá en Dónde? No, acá estoy con otro curso, la formación musical. Ah, me estás asustando. ¿Qué es lo que está pasando? 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 Ya, ya, ya. Claro, el problema es que cuando tú solicites, dicen, yo estoy estudiando cursos así, pero estoy interesado en... Ya, eso es otra cosa. Pero para eso tienes que estar acreditados. Es la condición. Eso está bueno. Mira, yo veo, la gente dice, eso es una... no me gusta lo que está haciendo el país, no jóvenes, es bueno, porque es una forma de que la gente se empiece a profesionalizar. Empiecen a buscar calidad, porque eso es bueno. Una pauta para que las universidades empiecen a tener la calidad que se necesita. ¿Alguna otra pregunta? Que me están al botar de aquí ya, porque aquí tenemos una de mi gran medicina. Pregunten ahora si no caen para siempre. Quiero saber si usted sabe cómo es esto concerniente a las becas, tal vez, cómo es la que llega a conseguir qué es lo que necesitas, qué requisitos aparte de solamente tener un beco. Es que cuando tú te acreditas, el Estado mismo te da la posibilidad. Yo no sé si ustedes han escuchado a la gente de beca 18, por ejemplo, jóvenes que son González de colegio y quieren ir a la cárcel, tienen beca, por ejemplo, de acuerdo a los requisitos que cumplen para ir a Holanda, Alemania, porque así mismo sería para aquellos que, por ejemplo, conservadores de música, institutos tecnológicos que también es un instituto que es de trabajo productivo también del, no recuerdo bien, Senati, que también tienen posibilidades que van a certificar también para ir al extranjero. Una vez que tú te certificas, todo eso viene junto con la certificación, te dan todos los requisitos de cómo tienes que acceder a una beca para le transmitir todo. Y no es para uno, es para todo, pero sí tienen que cumplir requisitos. Entonces, hasta que el observatorio, por ejemplo, no esté acreditado, no se puede conseguir becas. Sí, sí se puede conseguir becas, pero son más limitadas. Ah, ¿algo limitadas? Claro, porque ahora, este, no están abiertos, ustedes saben que ustedes tienen convenios con otros países, pero no es para todos. Es para un número, es de ellos. Claro, ¿y de aquí se escoge a ellos? Díganme, si la población es pequeña, ¿a quién se escoge para ir a su beca? Ahora, en estos momentos, a los que ellos entienden como excelencia, a los mejores. Pero cuando están acreditados, no son solamente los mejores, y de la posibilidad de ir todos los que sean estudiados. ¿Quieres? Esa es la diferencia, él está acreditado y no está agredido. ¿Bien? A ver. Esas son diapositivas, lo voy a dejar en... Ahí está. No creo si es que lo podemos obtener. Sí, se lo mandan. Ahí está. Y eso es lo que van a pasar. Lo mando a todos. Y le comparten a su compañero y ya compositó, ya sabes, no está tratando de eso. Quiero la primera composición sobre la agregulación. ¿Algo más que quisieran saber? Depende de ustedes. Si usted quiere acreditarse el año que viene, ustedes tienen que ponerse y exigirle. Eso no tiene... No tiene tiempos. Lo que tiene son esfuerzos. Yo me quiero acreditar, me preparo, me puntúo y me presento. Porque para ustedes hay requisitos que no van a tener que vivir para la mujer evaluación. Una característica, se llama con la naturaleza de las instituciones. Ahí hay requisitos, hay estándares, ustedes no tienen que encontrar porque no necesitan un poder de eso a ustedes. Los cándares sistémicos ustedes nunca los van a levantar. Entonces eso ya no lo van. Son menos. Una pregunta. A las acreditaciones, ¿no es para depender de otras autoridades? Si nos vamos con la acreditación, no es para depender. Ya te dije, voy a traer. ¿Ya? Mira para qué cosa es esto. Bueno, saben leer bien. Mira para acá. Dice allí, mira, la acreditación es el reconocimiento por los malos. Un público otorgado por una institución académica en el estudio del grado en que dicha institución ha logrado avances significativos en sus carreras o programas de cumplimiento de su visión y visión. No depende de la acreditación. Es que alguien te entrega a un permiso y te está contactado diciendo, tú eres el mejor. Y por ser el mejor, te certifico para que tengas entonces apertura internacional y para que tengas reconocimiento. ¿Ustedes son reconocidos? Sí, ¿qué les vale? ¿Ustedes han escuchado? Nada más. Exactamente. No tiene que ver nada eso. La primera acreditación le da plazo para que esos maítos que están acá puedan estudiar y puedan prepararse. No significa que usted va a llegar y le va a decir al profesor tú no tienes título aquí no puedes estar. No es ese. No, cuando usted acredita se acredita con lo que tiene y tiene en tres años, cinco años. Le da a los profesores para que alcancen los niveles y los grados que exige la acreditadora. Es decir, cuando vengan a la segunda acreditadora ya ellos deben haber alcanzado lo que exige la acreditadora. Ah, muy buena pregunta. cuando se acredite que el Estado va a entregar un dinero que es precisamente para ayudar a los profesionales a alcanzar esa acreditación todo eso que necesitan. Entonces, ¿esa acreditación no se acredita por lo que suele ser? A todo, a toda la institución, pero los fundamentales son ustedes. Los profesores juegan y los administrativos juegan 25%, el 75% el juego que no se estudia. ¿Y en qué etapa de nuestra estrategia y en qué etapa se puede comenzar a hacer investigación por el que yo estoy en la edad? Puedes empezar ya. ¿Y lo presento que es ya en los años? No, tú puedes ir avanzando, vas avanzando, vas a tener un profesor que te vaya ayudando, vas avanzando, vas avanzando, cuando vengas a ver ya terminaste tu quinto año y ya estás para convertir esa investigación en una tesis como un supergraduoso. Primero haz una monografía, puedes hacer ensayos, puedes hacer artículos, puedes ir publicando con la ayuda de tus profesores. No, a ti no te acreditan solo, se acredita la institución. La institución se acredita. Con tu trabajo, con tu compañero, con todo, de primero, segundo, tercero, cuarto, tinto año, con todos. Es una participación con el que te interpizo, con el que te entrega el proyector. Ahí participan todos son actores de la acreditación, lo que los estudiantes juegan el rol fundamental. Pero al que te han acreditado la institución, ¿tú no salen con ese sello? Con ese sello. Eso sí. Eso es lo más importante. Es lo más importante. Lo que está en primer año ya va a salir seguro porque si ya está con eso él dice que va a ser su canción, así que va a empezar el inicio de dos que soy, la llena de la canción de crédito, ya se va a empezar. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Es comenzar. Es ya. No hay que esperar nada. No hay que esperar. Eso es lo que quieren los administradores. Sensibilizados a ustedes que son protagonistas porque ellos pueden querer, pero si ustedes no quieren, ¿qué tiempo es una carreta que está oxidada? Disculpen, porque nosotros no operamos, pero no tenemos información. Estamos en eso. Estamos en eso. Es un proceso. ¿Ustedes son los países donde corten todo el mineral hasta que se alimenten? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? En la próxima charla comprometan a traer a su compañero porque si no... Ayer, ya les avisamos, ya les avisamos, les publicamos por el correo, pero comprometanse a traer no a uno, no a diez. Si te sientes satisfecho, damos palma. ¿Otra vez? ¿Ayer no está satisfecho? ¡Ay! ¡Bien! 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 Hace un momento y que Dios nos bendiga en este proceso, que es un proceso muy bonito porque va a ser beneficio de ustedes y de la sociedad peruana que se han reconocido como los mejores músicos del mundo. ¡Bien! 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 ¿Y Saúl fue en la sociedad en el que yo ahora que no voy a hacer? Sí, ellos ya saben, ellos se comprometieron y además, acá el joven, ¿cómo te llamas? ¡Saúl! ¡Uy! ¡Qué nombre lindo tienes! ¡Este! ¡Tienes nombre de rey! ¿De verdad? ¿De verdad? ¡Un rey Saúl! Y a Saúl habría que tocarle música para que se fractivizara. Así que en el mismo te vas a componer para tranquilizarte. ¡Sí! 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 Muchas pequeñas hablas de introducción a lo que es la relación que nos sigue con nuestra realización en nuestra propia carrera y nuestro propio futuro. Y lo que es importante es que esto se ha hecho también con la profesora del conservatorio como otro especialista de la Universidad de los Vectores y en el Centro Pacífico también se ha hecho con el personal de los iniciativos porque lo que es es que todos finalmente tenemos que participar en esto. Hoy día se nos va a dar una encuesta con varias preguntas que es muy fácil y rápida de llenar que va a servir para darnos cuenta un poquito de guardar la percepción que tenemos en nuestra propia institución para poder trabajar en los aspectos que estamos más más debidos. Preguntar cómo está posiblemente se nos van a volver a hacer después cuando ya vino la propia evaluación. Cuando vengan las entidades evaluadoras externas seguramente nos van a volver a preguntar esto y tenemos que haber mejorado el punto que estamos partiendo ahora. Entonces quiero agradecer una vez más a la presencia del doctor y al señor y a la presencia de ustedes en vez de irse a la parte de palitos se ha quedado un rato más acá. De alguna manera vamos a alcanzar la parte de palitos pero este es un punto sumamente importante para la silla de la y la discusión de todos los aspectos. ¿Listo? Por supuesto los aspectos son todas sus sesiones. Si ustedes no están incluso las sesiones que están en la sección preparatoria en el conservatorio obviamente son parte del conservatorio. Entonces evidentemente va a haber una división de la educación de los superiores de Perón pero de todas maneras van a afectar una comunidad de toda una comunidad. La sección preparatoria de conservatorio es una sección fundamental muy importante muy importante porque en realidad siempre desde el punto de vista de NAMBA es que la sección preparatoria es una sección superior cuando ustedes ya terminan los contarios. que postula la sección preparatoria con secolar en realidad para los estudios superiores. Solamente que son los tres primeros años en los estudios superiores y todavía no reciclo de ese nombre. Y yo he dejado varias veces en la sección de educación y congreso en la sección preparatoria post-escolar esta sección superior con la sección de la educación y la sección de la educación.